Oración del Santo Padre Juan Pablo II en la fiesta litúrgica de la Natividad de la Virgen María. La Virgen María vino al mundo sin pecado original y con la gracia santificante fue escogida para ser la Madre de Dios. Es pura y santa. Al nacer la Virgen María se cumplió la promesa de Dios de que mandaría al mundo a una mujer de la que nacería el Salvador para liberarnos del pecado. Se desconoce el lugar donde nació la Virgen María. Algunos dicen que nació en Nazaret, pero otros opinan que nació en Jerusalén, en el barrio vecino a la piscina de Bethsaida. Ahí, ahora hay una cripta en la iglesia de Santa Ana que se venera como el lugar en el que nació la Madre de Dios. Oh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada materna hacia todos nosotros, reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solicita para acoger, conservar y meditar la palabra de Dios. Dios, haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos han transmitido nuestros padres. Oh Virgen potente, que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora, haz que cumplamos día tras día nuestras promesas bautismales, con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, y que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza cristiana. Oh Virgen clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a veces dividida por el desamor y también, desgraciadamente, por el odio y por la guerra, Dios, haz que sepamos siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre Celestial. Amén. Pedir a la Santísima Virgen María para que nos consiga la gracia que más necesitemos en este momento de nuestra vida como familia. La tradición la inició San Maurilio, obispo de la ciudad de Angers, en Francia. La comenzó en el año 430. Lo hizo porque un señor de la comunidad escuchó a los ángeles cantar por el nacimiento de la Virgen. El cumpleaños de María no se menciona en la Biblia, pero se conoce por tradición.